Esto es un mariquita que le dice a un tonto Tonto, tonto, ¿cuántos son tres más dos? A lo que el tonto dice Ehh... ¿cuatro? Y la mariquita le responde Pues por el culo te la inco Hola a todos, rellenos y guarrillas Ya sabemos que a estas alturas ya está todo inventado Y más en un canal como Spanish Queens Pero siempre nos quedará hacer segundas partes de los vídeos que han sido buenos Así que estoy aquí para hacer la segunda parte del vídeo de Ismael Alvarez Que os dejo aquí Chistes de mariquitas ¡Vamos allá! Esto es un niño que le dice a su madre Mamá, mamá, los niños del cole me llaman mariquita ¿Y tú por qué no les pegas, niño? Ay, es que son tan guapos Esto es un mariquita que está en un crucero de lujo Se acerca al capitán y le dice Capitán, capitán, fuego A lo que el capitán dice ¿Dónde? En tus ojos, mi corazón Esto es un mariquita que va al médico y le dice Ay, doctor, doctor, es que me siento muy mal, es que me duele todo Es que no sé qué me pasa Y el médico le dice A ver, no se preocupe, le iré tocando distintas partes del cuerpo Y diga mil Le pone el dedo en la cabeza y el mariquita dice Mil Le pone el dedo en el estómago y el mariquita dice Mil Le pone el dedo en el culo y el mariquita dice Uno Dos Tres Cuatro Madre mía Esto es un bombero mariquita que entra en un incendio a salvar a la gente Y a las dos horas de haber acabado el incendio todavía no ha salido A lo que otro bombero va dentro a buscarle Y se lo encuentra atriscándose a un tío allí en medio Y le dice el bombero que ha ido a buscarle Pero bueno, ¿tú no habías ido a salvar gente? Ay, sí, pero es que este hombre había tragado mucho humo y necesitaba reanimarse Pero hombre, en esos casos los que se hace es el boca a boca Ay, ¿cómo te crees que empezamos, maricón? Esto es un mariquita que solo tiene tres pelos en la cabeza y va a la peluquería y le dice al peluquero Ay, por favor, hágame una terenza Y se la está haciendo el peluquero y se le cae un pelo Ay, bueno, pues hagamos una coleta Y se la está haciendo el peluquero cuando se le cae otro pelo, a lo que dice el mariquita Ay, bueno, pues nada, me lo dejo suelto Esto es un mariquita que va al veterinario y le dice al médico Ay, mire, es que mi perro tiene un problema que cada vez que me agacho al suelo viene por detrás y me la clava A lo que dice el veterinario Ay, quiere que le castre, ¿verdad? A lo que responde el mariquita Ay, no, ¿qué dice? Lo que yo quiero es que le corte las uñas que me tiene la espalda frita Esto es un cazador que va al bosque a cazar un pedazo de oso Y cuando está cerca de él, coge la escopeta y le dispara Pero no le da a lo que el oso le dice Pues lo siento, pero la ley del bosque es que si intentas matar mi falla te tengo que dar por culo ¿Cómo? Que sí, que sí, que es la ley del bosque, así que vente pa' mi cueva que te voy a hacer atrás El cazador va y lo suelga atrás atrás Y clamando venganza vuelve al día siguiente con una pedazo de escopeta nueva Se pone a dos metros de él, le dispara y falla A lo que el oso vuelve a decir Uy, has vuelto a fallar, pues ya sabes, la ley del bosque, vente pa' la cueva Y le vuelve a dar tras tras y el hombre vuelve a quedarse ansioso de venganza Y vuelve al día siguiente con un bazoca, con dos granadas, con una metralleta Empieza a dispararle al lado, a la cueva, estando el oso dentro Hace de todo y después cuando se disipa el humo, sale el oso tan tranquilo Y va el oso y le dice A ver si es que tú no vienes aquí a cazar Ay Y para terminar, uno de lesbianas que nunca se cuenta ninguno Estas son dos bolleras que se encuentran por la calle y una lleva la lengua afuera Y dice una de ellas Tía, ¿qué haces? A lo que le contesta la otra Nada tía, que estoy empalmada Ay Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Por si cabía alguna duda, el vídeo está dedicadísimo a Ismi Que es muy grande Espero que el vídeo os haya divertido, aunque los chistes fueran un poquito, un poquito malos Y podéis seguir viendo vídeos míos en mi canal, podéis seguirme en Twitter Y ya nos vemos en mi canal o en el próximo vídeo aquí en Spanish Queens Adiós